Mediante la aplicación superior a los 3 millones de pesos se entregó de manera oficial la construcción de aulas escolares y andadores así como la instalación de la red eléctrica exterior y pintura general en la escuela primaria Amado Nervo esto en el sector La Pedrera de Altamira, donde la alcaldesa Alma Laura Amparán destacó el trabajo conjunto de gobiernos estatal y municipal en materia de mejora de infraestructura escolar La educación de calidad y excelencia representa la grandeza de una ciudad que vive y siente el orgullo de ser tamaulipecos por ello nos encontramos aquí en la escuela primaria Amado Nervo de Legido La Pedrera para inaugurar de forma oficial la rehabilitación integral que beneficia a toda la comunidad educativa así como al personal administrativo y de apoyo igualmente nos complace informarles que la obra de construcción de sus nuevos módulos sanitarios lleva un avance del 20% y esto contribuye directamente a mejorar la calidad en el servicio para nuestras niñas y niños representando además una ampliación de la infraestructura del plantel por su parte el director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa Germán Pacheco Díaz detalló las acciones realizadas en el plantel refrendando el compromiso del gobierno para generar mejores condiciones de aprendizaje en instalaciones adecuadas y confortables los mejores testigos son los alumnos y ustedes padres de familia una escuela que da gusto venir una escuela que la ves pintada una escuela que la ves que va mejorando mucho y para este año 2019 ya lo dijo la alcaldesa no sé si se lo dijo son de presión o de alegría o qué sé yo que le da mucho gusto que visite más Altamira y lo dijo el director que no sea la última vez que esté aquí por esta escuela quiero decirles que para este año para Altamira va a llegar el beneficio beneficio de un poco más de 73 escuelas en las imágenes Jorge García Noticieros Canal 26 Claudia Araiza André ,abye las Gracias por ver el video.